Muy buenas, el día de hoy vamos a ver lo que son seeders. Básicamente son clases en Coding Hector 4 que las podemos generar igual desde consola para poder meter algunas instrucciones y que puedan meter registros a nuestra base de datos. Esto es súper útil, por ejemplo, en nuestro caso de nuestro blog, pues tenemos dos tablas, una de grupos y otra de países, las cuales forman parte como una especie de tablas catálogo que son necesarias para que nuestro sistema funcione. Por ende, vamos a tener que meter algunos procedimientos, pues para meter una lista de grupos que nada más serían por el momento dos roles tal vez, usuarios y administradores. Y Countries, una lista de países que no necesariamente vamos a descargarnos una base de datos por internet de donde ya ven a todos los países, sino podemos utilizar Faker, que ahorita vamos a aprender a usarlo para meter solamente unos cuantos y pues aprovechando también a aprender esa librería. Entonces vamos a irnos a nuestra consola, a nuestra terminal y aquí en la raíz del proyecto pueden poner PHP Spark. Ya nos da un método para poder hacer seeders que se llama MakeSeeder. Entonces PHP Spark Make2.Seeder. Le damos Enter y nos pide el nombre del seeder. En este caso yo siempre le pongo InitSeeder para indicar que va a ser un seeder como constructor o inicial. Entonces ya tenemos aquí, nos ha creado un archivo en la carpeta seeds dentro de Database. Entonces vamos y nos saca a nuestro código y efectivamente ya se encuentra aquí el archivo. Ahora, a simple vista pues es una clase común y corriente la cual todo lo que pongamos dentro de este método run pues se va a ejecutar. Esta clase está extendiendo un seeder que es una clase núcleo ya de Code Igniter la cual ya trae una conexión a base de datos y con ella pues podemos usar algunos métodos para insertar datos que ya vienen mismos en el framework. Entonces vamos a comenzar yéndonos a nuestro navegador y vamos aquí a buscar en una pestaña Faker Generator. Vas a ver este primer resultado que es el repositorio oficial de la librería de F.Saninoto. Es la persona que escribió esta biblioteca. Y bueno, aquí aparece toda la documentación. Básicamente Faker pues nos va a permitir crear datos ficticios. Entonces esto no es como un lorem sino que es más allá. Puede generar estructuras, en este caso datos pues, generados con pues lo más acercado a la realidad, ¿no? Como nombres de personas, usernames, también puede manejar fechas o puede manejar los clásicos lorem, direcciones, códigos postales, números de tarjetas de crédito. Ya es cuestión de que tú te metas y veas cuáles te pueden servir. Aquí lo que vamos a hacer primero pues es usarla, ¿no? Afortunadamente en esta última versión de Codeigniter, si tú te vas a tu Composer, pues ya puedes ver que ya está instalada por default. Si es que tú no lo llegaras a tener, pues vas a tener que instalarla. ¿Cómo la instalas? Pues con el clásico comando de Composer, require. Le pasas esto y ya debería de instalar la biblioteca. En este caso, una vez la tengamos, ya no tenemos que hacer nada más porque ya el autoloader de Codeigniter automáticamente carga las clases. Por ende, no tenemos que estar yéndonos al vendor y al autoload y hacer lo que tendríamos que hacer si tuviéramos un proyecto nativo. Afortunadamente ya podemos trabajar así. Entonces, estos pasos, por ende, pues los saltaríamos porque no necesitábamos hacer nada de esto y ya ahora sí nos centraríamos en utilizar la biblioteca. Entonces vamos a copiar y pegar esta clase Factory que es la que al pasar este método estético Create nos crea un objeto, una instancia para poder ya empezar a llamar a nuestros providers, ¿no? Entonces vamos a irnos acá y vamos a ponerle useFakerFactory y adentro de nuestro método ROM, pues podemos crear una variable Faker que sea igual a factory dos puntos que hay, ¿ok? Entonces ya tenemos una instancia de Faker, ahora sí ya podemos usar los providers. Bien, lo primero que vamos a hacer es generar nuestra lista de países entonces vamos a generar un for de unos 15 registros entonces que empiecen en 0, que sea menor o igual a 14 y que vayan incrementos de 1, ¿ok? Esto obviamente se va a iterar 15 veces. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues generar, podríamos generar inserts aquí adentro pero serían 15 inserts, o sea, realmente yo creo que es más coherente pues generar un bonche de datos y en una sola consulta insertar todo, ¿no? Entonces vamos a generar aquí una variable countries que sea igual a un array vacío, ¿ok? Que aquí vamos a ir almacenando todos nuestros países entonces vamos a poner en countries esta sintaxis para que haga un push de este array entonces aquí vamos a meter en una estructura clave valor lo que son nuestros, los datos de nuestra fila que en este caso se inspecciona en nuestra tabla tenemos algunos datos que debemos de llenar que es el nombre del país y create ad y update ad entonces vamos a ponerle aquí name create ad y update ad, ¿ok? bien, pues aquí ya podemos empezar a llenar nuestros datos tú si quieres podrías incluso hasta ponerle unos datos estáticos aquí que al final de cuentas pues serían los que guardarían nuestra base de datos pero lo que vamos a hacer pues es utilizar faker entonces vamos a irnos a la documentación y vamos a escribir country, ¿no? aquí aparece este provider que es address en el cual ya tiene una lista de posibles métodos que podemos usar aquí el que vamos a estar usando pues obviamente es el de country entonces vamos a irnos acá y vamos a utilizar nuestra instancia de faker y vamos a llamar ese provider country que esto nos generaría pues ya el país aleatorio ahora vamos a llenar estos dos campos que serían de tipo daytime ahora es muy importante aquí ver que nuestra tabla de base de datos pues recibe un string con una fecha, ¿no? de año, mes, día, hora, minuto y segundo entonces debemos de buscar una estructura que satisfaga esa petición si nosotros vamos aquí a faker igual ya afortunadamente da un provider de daytime que te va a permitir pues trabajar con fechas podemos generar una fecha ficticia con esta que se llama daytime esta comparación del de arriba pues se puede llamar como si fuera un método porque se le pueden pasar parámetros ahorita no los vamos a usar pero vamos a ver qué pasa si nosotros metemos pues estos dos daytime, ¿no? aquí que al final de cuentas son del mismo tipo entonces generaría nuestro bonche de 15 registros entonces vamos a usar una herramienta de Codeigniter que se llama kint que la puedes usar con d y pasar aquí en este caso la variable que es como si fuera un vardon, un printf para poder depurar estructuras de datos pero pues es un poco más te da más información, ¿no? entonces si quieres puedes seguir usando vardon de eso no hay ningún problema vamos a irnos a nuestra terminal y vamos a escribir kphp spark db 2.seed initial seed no, es init seeder, perdón que es como se llama nuestro seeder así es como lo lanzamos entonces damos enter y si te das cuenta ya nos generó nuestros elementos que son 15 pero bueno, como se cuenta el 0 por eso pone aquí que el último es 14 aquí lo que está pasando es que sí nos está generando el nombre de los países de hecho aquí puedes ver en inglés y también nos genera aquí los que son createAt y uderAt aquí el inconveniente es de que esto nos está generando un objeto de tipo daytime no nos está generando un string entonces debemos de ver la forma que este objeto de php que de hecho es es un objeto ya de php nativo pues lo vayamos a convertir en en un string, ¿no? que es lo que necesitamos realmente ¿cómo hacemos eso? pues vamos a irnos primero aquí arriba createAt vamos a generar dos variables una para esta y la otra para uderAt ahorita vamos a ver por qué cuando las generemos podemos traer el mismo método de faker en este caso aquí guardamos este y aquí abajo podemos vamos a ocupar otro ¿por qué? porque en la fecha de actualización curiosamente debe de ser mayor a la fecha de creación tú no puedes tener una fecha de actualización menor a la de creación porque se entendría que primero actualizaste y sin el haber creado el registro, ¿no? entonces es más bueno, es mejor que esta fecha siempre sea mayor ¿cómo podemos hacer eso? pues podemos acudir aquí a faker hay un método que se llama dayTimeBetween este nos pide algunos parámetros que es la fecha de inicio fecha final y timezone aquí te va a generar digamos en un intervalo de fechas las que tú le indiques como inicio del primer parámetro y final del segundo pues te va a sacar una fecha aleatoria ¿no? entre esas dos fechas entonces vamos a usar esta nos puede servir ahorita para resolver el problema entonces esta función como no queremos pasarle una fecha final simplemente vamos a decirle que la fecha inicial pues sea createAt entonces vamos a copiar esto lo pegamos aquí y ya tendríamos aquí una fecha mayor a la fecha de inicio ¿no? a la fecha de creación entonces si tú no le pasaste el segundo parámetro obviamente va a tomar fechas posteriores a a la fecha inicial que es la que le estamos pasando así de sencillo ahora este método si puede recibir un objeto dayTime porque recuerden que esto lo regresaba entonces no hay ningún problema esto va a trabajar bien entonces ya podemos borrar nosotros aquí esto vamos a poner createAt y aquí vamos a poner updateAt ahora tenemos aquí el problema pues de que todavía nos sigue regresando un objeto dayTime como convertimos a un string pues vamos a pasarle esto de esta función de format que esto tú lo puedes checar en documentación de PHP cuando tienes objetos dayTime con format puedes convertirlos en string con un formato que tú le digas entonces el formato que soporta MySQL será el siguiente y aquí este sería este ¿no? sería año día mes no perdón año esto sería al revés sería mes día hora minuto y segundo ¿ok? entonces vamos a hacer lo mismo obviamente para updateAt lo pegamos aquí guardamos y vamos a ejecutar nuestro nuevamente nuestro SIDER a ver que está regresando y efectivamente ya tenemos aquí las fechas en un formato adecuado con la diferencia aquí de que updateAt pues si ya es mayor esta fecha a la fecha inicial en todos los casos ¿no? entonces ya estamos obteniendo nuestro resultado ya nada más es cuestión de guardar nuestros registros en base de datos entonces yo creo que primero generaríamos ya por último nuestra estructura de grupos y en otro video adicional mejor metemos las las inserciones para ver también otro tema entonces vamos aquí a hacer una especie de arrays estáticos porque realmente aquí necesitamos solamente dos grupos un usuario y administrador no vamos a tener muchos roles entonces guiados de nuestras tablas pues ya podemos empezar a ver por ejemplo aquí las de grupos pues nada más necesitamos nameGrow createAt y updateAt vamos a poner nameGrow createAt y updateAt en este caso aquí el nombre pues puede ser ya definido como admin vamos a crear un registro para admin y bueno aquí podríamos usar estas variables pero de hecho aquí tenemos un error mejor vamos a hacerlo de esta manera vamos a poner estas dos variables dentro del for para que se estén generando fechas aleatorias por cada registro aquí si nosotros lo teníamos afuera pues nada más iba a generar en memoria una sola fecha y es la misma que iba a ocupar para los 15 registros por eso mejor esto lo dejamos así y aquí para trabajar con objetos nativos de php que puede ser también un buen ejemplo para ustedes pues vamos a hacer lo mismo usar el método nativo que básicamente hace lo mismo genera un string este date te va a regresar un string con este formato esto lo podemos dejar así ahorita no le vamos a sumar porque si no tendremos que hacer un string to time y sumar en este caso un día un año etc entonces podemos hacerlo pero vamos a dejarlo mejor así eso ya se te queda a ti de tarea vamos aquí a hacer aquí un usuario un usuario nada más normal user y ya con esto tenemos nuestra estructura de grupos entonces aquí vamos a dejar esto ya tenemos la estructura y en el siguiente pues vemos cómo insertarlo 2 2 2 3 3